Nos encontramos de nuevo para pensar y repensar sobre lo que ocurría con Sergei Einstein y con otros representantes del cine soviético en 1928. ¿En qué consistió la conferencia del Partido Comunista en relación con el cine en la Unión Soviética en marzo de 1928? El 3 de enero de 1928 ya Sergei Einstein había publicado, entre otras cosas, un pequeño texto en el Sovetsky Ekran o pantalla soviética, revista sobre cine fundada tres años antes, que trataba de anticipar la gran conferencia del partido en relación con el cine. En principio este evento se llevaría a cabo en enero, pero se terminó posponiendo para tener lugar entre el 15 y el 21 de marzo del mismo año. Einstein tituló este breve texto como lo que estamos esperando de la conferencia del partido sobre cine. El texto decía, abre comillas, primero la dictadura del proletariado, por fin, y en el sector cinematográfico, la construcción socialista, con miras a la sustitución moral de vodka en todo tipo de botellas, incluyendo hasta Mesrabón Pons Rus. Si ustedes recuerdan, Mesrabón Pons Rus en ese momento era un estudio con inversión en parte soviética y en parte alemana por la Organización de Ayuda Internacional de los Trabajadores establecida en Berlín, Alemania, como parte de la Internacional Comunista. Les recomiendo mucho investigar sobre la historia de ese estudio y sus diversas transformaciones, distintos nombres, distintas localizaciones, desde 1915, antes de la revolución, cuando se llamaba Rus Film, llegando incluso al fin de la Unión Soviética y sobreviviendo hasta nuestros días con el nombre de Gorky Film Studio. Pregunta ontológica, ¿se podría considerar aún como el mismo estudio pese a todos los cambios? Continúa Einstein respondiendo a lo que estamos esperando de la conferencia del partido sobre cine. Abre comillas, estamos esperando, dos, la fusión de organizaciones productoras de películas y la transferencia de todas las salas de cine a las empresas fusionadas, con miras a su sustitución material. Tercero, estamos esperando también, en cualquier caso, ahora la barra de hierro para todos aquellos que traen deshonra al cine, cierra comillas. Podríamos inferir que con el segundo punto se refuerza la idea de fusionar productoras y abarcar el mayor número posible de salas de cine en la Unión Soviética, tal cual. Recordemos nuestro video, tres textos sobre cine soviético y en especial la que el texto de Vance Kipli Jr., The Origins of Soviet Cinema, A Study in Industry Development, Los Orígenes del Cine Soviético, Un Estudio sobre el Desarrollo de una Industria, parte del libro Inside the Film Factory, editado por Richard Taylor y Ian Christie, en el cual Kipli Jr. nos hablaba de las estadísticas de producción año tras año durante la década de 1920, tanto con filmes revolucionarios, no revolucionarios y cuota extranjera, además de hacer seguimiento a la transformación de una productora estatal, como es el caso de Goss Kino, que se transformó en Soft Kino y luego en Soyuz Kino, entre otros cambios que vendrían después. Con el tercer punto, Einstein comparte su deseo de que hubiera algún tipo de mano dura o represalia sobre quienes supuestamente traen deshonra al cine. Pero no dice nombres, ni tampoco menciona en qué consiste aquella supuesta deshonra al cine. Nos preguntamos en qué consistiría deshonrar al cine a final de los años 20. En qué consistiría deshonrar al cine en pleno estalinismo de los años 30. Y deshonrar exactamente a qué tipo de cine, al de ficción, al de no ficción, al de agitación y propaganda o al cine en general, incluyendo las producciones abiertamente no revolucionarias. También en su texto El dúo décimo o décimo segundo año, igualmente de 1928, Einstein se referirá a oportunistas y merodeadores del cine. Pero igualmente no dice nombres ni da pistas sobre quiénes pueden ser. Así nos imaginamos pues cualquier cosa. Desde personas que literalmente merodean y se entrometen en rodajes hasta directores con puntos de vista opuestos a la revolución o incluso altos funcionarios y autoridades políticas que ejercen censuras ideológicas, políticas, poéticas y o recortes presupuestales que van en detrimento de la calidad y cantidad de la producción. 1928 es un año bastante interesante en términos de escritura para Einstein. Publica varios artículos, de los cuales estudiaremos algunos hasta llegar a sus textos claves sobre montaje cinematográfico. Volviendo al evento que fue en sí la conferencia del Partido Comunista sobre cine, contó con la presencia de diversas personalidades del cine soviético. Como mencioné, comenzó el 15 de marzo de 1928, justo un día después del estreno de octubre de Sergei Einstein, película producida por Sovkino. La conferencia no tenía por objeto el culto a la personalidad de nadie. No se trataba de ninguna sesión de premiación ni de homenaje. Todo lo contrario, era de cierta forma una tribuna de discusión en torno a intereses concretos y políticas regulatorias por parte de sectores dentro de la industria cinematográfica. La conferencia fue hecha con el auspicio del Departamento de Agitación y Propaganda, Ajit Prop, en cabeza de Alexander Krynitsky. Se contó con la participación, entre otros, de la Asociación de Trabajadores de Realización Revolucionaria de Cine, RAPP, también de la Asociación de Trabajadores de Cinematografía Revolucionaria, ARRK, que era a su vez una unión de trabajadores de la Asociación de Cinematografía Revolucionaria, ARK. Estos tres fueron organismos proletarios con una gran participación en el cine nacional, esperando lo que vendría para ellos, con este plan quinquenal, que básicamente sería su disolución para 1932 para ser reemplazados por organismos similares. Eventos así como esta conferencia fueron y serán negociaciones y acuerdos entre partes sobre los recursos económicos que se exigen para hacer películas nacionales, los recursos que se recaudan de la exhibición de filmes nacionales e internacionales y, por supuesto, de la discusión ideológica de la cual muchos esperan protección en diversos sentidos y también ganancias, en vez de censura y pérdidas, si existen parámetros claros. Si ustedes han asistido a eventos similares en sus países, ciudades o provincias, se imaginarán ya el tipo de intereses y ambiciones económicas, artísticas e ideológicas y también los diversos tipos de personajes que pueden confluir en estos escenarios. Al parecer no existe ningún registro fílmico de esta conferencia del partido, pero ojalá hubiera algún hallazgo de material semejante en los próximos años. Existe un libro que aún no hay traducción que compila las memorias completas de dicha conferencia. Tendría un título que equivaldría a Los caminos del cine, la primera reunión del partido sindical de 1929. Por el momento, en el libro The Film Factory, o La fábrica de películas, el cual ya hemos revisado en videos anteriores, editado por Richard Taylor e Ian Christie, contamos con una interesante introducción a lo que fue el año de 1928 en términos generales y, por supuesto, fragmentos de información y textos resultantes de dicha conferencia del partido. Dicen Taylor y Christie, abre comillas, la conferencia del partido sobre cine, celebrada en marzo de 1928, centró la atención en el problema de la industria cinematográfica soviética. Los debates se concentraron en tres grandes áreas de controversia. Primero, ¿hasta qué punto era soviético el cine soviético? Segundo, ¿podrían las películas ideológicamente sólidas también entretener audiencias masivas? Tercero, ¿qué debería hacerse para poner al cine soviético en una base más firme, tanto ideológica como comercialmente, en preparación para el periodo de revolución cultural que acompañaría al primer plan quinquenal? Estas cuestiones empujaron a un segundo plano los debates entre cine versus teatro y documental versus ficción. Cierra comillas. Sin embargo, 1928 fue un año clave, pues la nueva política económica, conocida como NPE o NEP, de la que ya hablamos también en aquel video de los tres textos sobre el cine soviético, ya estaba llegando a su fin. Y por esa razón, ahora sí iba a entrar la fase de nacionalización de empresas y colectivización de lo que había sido la propiedad y la empresa privada. Ahora vendría una prueba de fuego para el gobierno de Stalin con su primer plan quinquenal. Por supuesto, todo el mundo estaba a la expectativa de cómo se iba a manejar la economía de ahora en adelante, entre ellos obviamente la industria del cine soviético. Recomiendo la lectura del artículo Cultural Revolution in Russia, 1928-1932, Revolución Cultural en Rusia, 1928-1932, escrito por Chila Fitzpatrick, donde la autora reúne pruebas para argumentar si efectivamente tuvo lugar una revolución cultural proletaria durante los años del plan quinquenal. Regresando a temas de administración y presupuesto para diversas industrias comprendidas en el plan quinquenal, la conferencia dio un giro hacia aspectos puramente económicos de posible asignación de recursos durante dicho periodo de tiempo y también en cuanto a tareas políticas de cada una de las partes involucradas en la producción cinematográfica y de expresar relación con la ideología y la construcción del socialismo en la pantalla para, según aquella misma lógica, garantizar un éxito entre las masas y la consolidación de una fuerza cultural ideológica. Entonces, el día 16 de marzo, o sea el segundo día de conferencia, Grigory Kosinzev, Leonid Straubberg, Sergei Yudkevich, o sea los FECS, junto con Grigory Alexandrov, Sergei Eichestein, Sevolov Pudovkin, Abraham Romm y Alexei Popov, todos juntos firmaron una especie de carta. Curiosamente en este documento establecen una oposición entre cine comercial versus cine ideológico, poniéndose ellos de parte del cine ideológico. Dice este grupo de directores en su memorando, abre comillas, no hay una dirección ideológica planificada. En sus aspectos organizativos esenciales, el cine soviético no difiere mucho del cine burgués porque la producción se lleva a cabo como resultado de la iniciativa amateur de los empleados individuales, a veces en colaboración con una de las organizaciones sociales, o en el mejor de los casos como resultado de una orden estatal para conmemorar un aniversario u otro. Esto surge porque la realización práctica de todo trabajo cinematográfico depende no de organizaciones culturales, sino comerciales que no pueden hacer frente a la autodirección ideológica. Para introducir un plan ideológico unido debemos crear un órgano autorizado que planifique la producción de la industria cinematográfica. Cierra comillas. De alguna manera se retoman ideas que por lo menos Eichestein ya había considerado en su texto danos un plan de estado que ya estudiamos aquí en este canal, pero en esta ocasión este texto está más cargado de búsqueda ideológica y en pocas palabras podríamos decir que se les ve muy sedientos de ideología a estos cineastas. Es curioso porque estos directores pues hasta este punto se han mostrado preocupados por las formas, las soluciones plásticas singulares, la organicidad de sus películas en la medida de lo posible, inspirándose en búsquedas de armonía incluso venidas de otras artes. Llegué personalmente a pensar que iban a defender la poesía o la exploración artística o incluso puramente formalista en términos de montaje por lo menos. ¿Podría ser esto el equivalente a darse un tiro en cada pie mientras se ponen la soga al cuello ellos mismos? Quizás no dimensionan qué tanto control ideológico va a llegar sobre ellos cuando están pidiendo precisamente mediante este documento que haya más control ideológico y lineamientos ideológicos sobre el cine soviético. Y agrega el grupo de directores, abre comillas, para este trabajo responsable necesitamos trabajadores de la red cultural. El órgano rector debe ser ante todo un órgano político y cultural directamente vinculado al comité central del partido comunista. Para este tipo de organización la ideología no será el misterioso pájaro azul o mejor dicho rojo que nuestro actual liderazgo intenta en vano atrapar por la cola. La ideología no es la piedra filosofal sino una serie de medidas concretas en la construcción del socialismo analizadas y propuestas por el partido para cada momento particular en una serie de tesis prácticas concretas. Lo que equivale a someterse a una matriz de realidad codificada y calibrada por un órgano oficial, unívoco y uniforme. Y no porque sea el socialismo o el comunismo precisamente. Podría ser otra ideología. Podría ser el capitalismo también. De hecho los invito y las invito a pensar en qué momentos y situaciones también los cineastas dentro del capitalismo se someten ansiosamente, por pura voluntad propia, al control y al monitoreo integral de organismos, entidades y poderes con el fin de hacer y divulgar sus películas. ¿Qué posición tienen ustedes frente a estos poderes? Y aquí hay una idea muy interesante de la autora Denise J. Youngblood en su artículo The Fate of Soviet Popular Cinema During the Stalin Revolution o El Destino del Cine Soviético Popular Durante la Revolución de Stalin. Dice la autora, abre comillas, El llamado a la autosuficiencia económica y técnica llegó en el momento más inoportuno, coincidiendo con el mayor avance técnico en la historia del cine. El sonido. Llevar el sonido al cine soviético requirió una reestructuración completa de los estudios y una reeducación del personal de producción, sin mencionar el gasto que suponía reequipar las salas con proyectores de sonido. Cuando se unieron a las demandas estéticas y temáticas poco realistas, de más, entre comillas, realismo, que formaron parte de la revolución cultural, estas presiones económicas y técnicas tuvieron un efecto calamitoso en la producción. Cierra comillas. Con ese, entre comillas, impacto calamitoso, según su artículo, se refiere a un descenso en términos de cantidad de filmes soviéticos producidos durante dicho periodo de cinco años. Sin embargo, habría que evaluar cuidadosamente la forma de aquellos filmes y también el impacto que tuvo el sonido sobre su producción específica y los mecanismos de infraestructura de proyección. Aquí terminamos esta primera parte dedicada a la conferencia del Partido sobre Cine en 1928. Nos veremos en el próximo episodio para ver más puntos claves que se discutieron y las conclusiones a las que se llegó. Entonces, gracias por acompañarme hasta el final del video. Por favor, compártanlo en todas sus redes sociales. Nos vemos muy pronto con la segunda parte.